Hola amigos, en este caminar hacia la Pascua tenemos hoy la tercera charla cuaresmal que se titula La Familia, Comunión y Perdón. Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, danos la luz para acoger esta meditación en nuestro corazón, hacer la vida y transmitirla a los demás. Te lo pedimos por intercesión de San José, custodio y protector de la familia, y patrón de la Santa Iglesia. Amén. Bóngo, Cámara, 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 Cám El primer tema que vamos a abordar se llama la alianza de comunión en la familia. En Amoris Laetitia, el Papa Francisco dice que la familia es un camino que el Señor utiliza para llevar a sus miembros a la cumbre de la unión mística. Y esto lo hace a través de una espiritualidad que se encarna en la comunión familiar, alianza de amor de los cónyuges en Cristo, que transmite a los miembros de la familia. La comunión familiar es un verdadero camino de santificación en la vida diaria y de crecimiento místico. El Papa Emérito, Benedicto XVI, por su parte, decía en Deus Caritasest que la palabra de Dios ilumina este espíritu de comunión. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, permanece en la muerte y no ha conocido a Dios. Esta es la penosa realidad de los que todavía no han visto la luz. Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también ciegos para Dios. Es el amor, en el fondo, la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro. El amor conyugal hace de la familia templo de Dios. La iglesia doméstica es templo de Dios y la Santísima Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. El Señor se hace presente en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, con todas sus luchas y todas sus alegrías. Todo es para la santificación de sus miembros cuando, contando con el Señor, se actúa desde el amor. Pues la espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. Para vivir esta alianza de comunión en la familia, el matrimonio ha recibido la gracia sacramental propia de los cónyuges. Es una presencia eficaz del amor de Dios que los capacita para santificarse en el amor mutuo y en la entrega para formar un hogar. Esta gracia es reforzada, vivificada y renovada por los signos sacramentales de la Eucaristía, la confirmación y la reconciliación. En la Eucaristía se hace presente el sacrificio de Cristo, que configura interiormente la entrega de los esposos, vivificando su alianza conyugal y renovando su vocación esponsal. La confirmación fortalece a los esposos con el don del Espíritu Santo en su misión de testimoniar el amor de Cristo en medio del mundo. La reconciliación o sacramento del perdón es el encuentro con la misericordia del Padre, que restaura la comunión conyugal y familiar. Y la oración conyugal y la oración en familia refuerza la comunión familiar y fortalece el amor entre sus miembros. Segundo, el perdón entre los esposos. En el matrimonio, el cónyuge pertenece por completo al otro cónyuge. Envejecen y se desgastan juntos, reflejando así la fidelidad de Dios. Ambos se ayudan mutuamente en el camino de santificación. Esta espiritualidad del amor exclusivo y libre no tendría sentido espiritual si se tratara sólo de una ley vivida con resignación. Cada amanecer se vuelve a tomar ante Dios la decisión de fidelidad y de crecimiento en el amor. Pase lo que pase, a lo largo de la jornada, al atardecer o antes de dormir, es momento importante de reconciliación, de practicar el perdón si hubiera motivo para ello, a fin de descansar en el Señor y al mismo tiempo acoger fuerzas para afrontar el próximo día. Las ofensas en los esposos son más íntimas, duelen más que otras relaciones y amistades, pues proviene de la persona que más se quiere, con la que se comparte un destino y que ocupa un lugar privilegiado en la intimidad. Cuanto más fuerte y decisivo para la vida es un vínculo, tanto más grave es la ofensa que lo turba, y más difícil el perdón, hasta parecer imposible. Son heridas que se necesitan curar, y cuanto antes, con delicadeza y cuidado, aunque sean pequeñas, de lo contrario, se acumulan y pueden explotar posteriormente, causando heridas más profundas. El arte de aprender a pedir perdón y de perdonar con magnanimidad tiene siempre como fuente el don de sí de Cristo en su misterio pascual, pues al fin y al cabo es el que murió perdonando. El perdón es siempre cosa de dos. Implica una mutua acción de dar y recibir. Ante la debilidad del amor humano, el perdón nace de la caridad conyugal, del amor derramado por el Espíritu Santo en el corazón humano. De este modo, es posible descubrir el amor conyugal como amor misericordioso y vivirlo intensamente como fuente de una nueva entrega, más madura y más íntima. Por eso son bellas las palabras de San Juan Pablo II sobre el perdón en la vida conyugal. La vida conyugal pasa también por la experiencia del perdón. Pues, ¿qué sería un amor que no llegara hasta el perdón? Esta forma de unión, la más elevada, compromete todo el ser que por voluntad y por amor acepta no detenerse ante la ofensa y creer que siempre es posible un futuro. El perdón es una forma eminente de entrega que afirma la dignidad del otro, reconociéndolo por lo que es, más allá de lo que hace. Toda persona que perdona permite también a quien es perdonado descubrir la grandeza infinita del perdón de Dios. El perdón hace redescubrir la confianza en sí mismo y restablece la comunión entre las personas, dado que no puede haber vida conyugal y familiar de calidad si no hay conversión, y si no hay una conversión que sea permanente y sin despojarse de ese profundo egoísmo. Por eso el cristiano encuentra la fuerza para perdonar en la contemplación de Cristo en la cruz que perdona. Los padres están llamados a ejercitar la misericordia con sus hijos, transmitiéndoles así la imagen de Dios misericordioso. La primera misericordia de los padres es acoger a los hijos. El matrimonio no vive para sí mismo, sino que su amor se vuelca a los hijos, pues Dios ha puesto en el corazón de los joyugues el deseo de ser padres, que es también el deseo de recibir a los hijos. Ante un nuevo ser en la familia, el matrimonio lo vive como don de Dios. Dios ama a ese hijo por sí mismo, con un amor incondicional y misericordioso, amor expresado a través de sus padres. La fuente del amor y de la misericordia es la Santísima Trinidad, donde los joyugues beben cada día para dar de beber a sus hijos de ese amor misericordioso. Si la misericordia es esencialmente generativa, con ella se inaugura un camino de paternidad, que es un camino permanente y que acompaña todas las etapas de la vida de los hijos. Si el amor del matrimonio se va dilatando, ensanchando simultáneamente, se va incrementando su capacidad de perdón para los hijos. Una cosa es lo que uno puede soñar, y otra cosa es la realidad, todos bien lo sabemos. Pero desde esa realidad vivida con Dios, se opta por hacer la voluntad de Dios, enseñando a los hijos a discernir esa voluntad. Las experiencias y la complejidad de la vida, con sus penas, con sus alegrías, ofrecen al mismo tiempo la posibilidad de ir madurando en diversas formas de vivir ese amor misericordioso. El sufrimiento de los hijos es el sufrimiento de los padres, y los padres también sufren las ofensas de los hijos, porque quieren lo mejor para ellos. Por eso, el camino de la paternidad es camino de paciencia, es el arte de sembrar y esperar, siempre con la esperanza de que sus esfuerzos y desvelos, también sus errores y defectos, darán a su tiempo fruto en sus hijos. Por lo tanto, los padres, amando a sus hijos y perdonándolos, sean testigos de la misericordia divina, recibiendo el haz luminoso de la fuente de la misericordia divina, los hijos encontrarán la paz del corazón necesaria para madurar y crecer en amistad con Dios y con los demás. Cuarto, el perdón entre los hermanos. El amor y el perdón de los padres hacia los hijos les ayudará a perdonarse entre ellos cuando vegan crisis, y experimentarán también que los hijos van a su vez aprendiendo a perdonarse entre sí y que les perdonarán a ellos también cuando se equivoquen y cuando les ofendan. El hijo necesita de los padres. También necesita de los hermanos para experimentar esa amplitud, la riqueza y la grandeza del amor misericordioso. La fraternidad consiste también en una filiación compartida. Si bien unidos por los mismos padres, cada persona es única e irrepetible y tendrá que aprender a limar esas asperezas, a aceptar las diferencias, a acogerse como hermanos, a colaborar creando comunión. Por eso la fraternidad y la filiación son experiencias que se iluminan, se enriquecen y al mismo tiempo se complementan mutuamente. Nosotros no elegimos nacer, como tampoco elegimos a nuestros padres, ni a nuestros hermanos. Padres y hermanos son los que son y es algo que hay que asumir y aceptar. La fraternidad es don y tarea. Vivir la fraternidad es una tarea permanente, es un trabajo de cada día y no siempre es fácil. En la historia de la salvación aparecen pares de hermanos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaúd y Jacob, José y sus hermanos. En cada uno de estos relatos hay una historia de salvación, hay una historia de fraternidad, no exenta de conflictos y por supuesto de dificultades. Pero también hay bellos ejemplos de fraternidad, como el caso de Abraham y de Lot, que encontramos en Génesis 3.8, o el de Jacob, que se reconcilió con su hermano Esaú, o también el de José, que perdonó a los hermanos. Ya en el Nuevo Testamento, la teología de los dos hermanos adquiere todo su sentido. La difícil relación fraterna que recorre la historia de la salvación es recogida toda por Jesús, que se fijará en dos parejas de hermanos. Tenemos a Andrés y Pedro, tenemos a Santiago y a Juan, para llamarlos a ser sus discípulos y luego apóstoles. Cuando ellos van a establecer una nueva comunión, que no se funda en la primogenitura, en ver quién es el mayor, sino en el servicio y la entrega, como nos indican sus palabras. La fraternidad cristiana es cimentada en la paternidad de Dios, que le confiere su verdadera solidez. Se funda en la fe trinitaria, que nos asegura que somos en Cristo realmente hijos de Dios, nuestro Padre y hermanos unos de otros, por el Espíritu que hemos recibido. Llegamos ahora a este punto número 5 de las preguntas para meditar. Primero, ¿con qué medios cuenta la familia para restablecer la comunión entre sus miembros? Segundo, ¿vive la familia cristiana como templo de Dios y santuario de la vida? Tercero, ¿qué experiencia tienes de oración en tu familia y cómo se puede educar para ello como uno de los pilares de la unión familiar? Cuarto, ¿qué es lo que más te cuesta perdonar y tu perdón es incondicional o siempre pones condiciones? Quinto, ¿qué experiencia tienes de perdón entre padres e hijos y entre los hermanos? Como siempre hermanos, les recuerdo que es muy importante que nosotros abordemos todas estas preguntas y las respondamos con sinceridad y que esto nos lleve a reflexionar sobre nuestra realidad interior en el seno de nuestros hogares, de nuestras familias y mirar de qué manera podremos mejorar a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con la oración a San José. Glorioso San José, tú que fuiste custodio y protector de la Sagrada Familia, lleva a todas las familias al misterio de comunión y perdón en Cristo, a vivir una alianza de amor, con quien es la fuente de la vida. Lima las asperezas entre los esposos, en la relación de padres e hijos y entre los hermanos, a fin de que en cada familia se refleje la dulzura y ternura de Dios, el misterio de comunión y amor de la Santísima Trinidad. Sea la oración la palabra de Dios, la Eucaristía y la confesión los medios que creen en armonía para que toda familia cristiana sea testigo de la luz de Cristo en el mundo. Amén. Amén. Muy bien amigos, gracias por seguir este canal, por estar atentos a estos videos que nos ayudan a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. No olvides compartir y suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones de los videos que vayas subiendo en la actualidad y no te pierdas ninguno. Que Dios los bendiga. Espera, no te vayas, que aquí tengo más videos para ti. Mira, simplemente hazle clic. Ahí, al lado de la flecha. Que se van a ir. Dale clic, que se van. Ay, por favor, mira, dale clic antes de que se vayan.